Muy pero muy buenos días, estamos arrancando otro viaje, la verdad que venimos recorriendo bastante, estamos muy contentos, pero esta vez dejamos nuestra Galicia. Dejamos nuestra Galicia, en un viaje muy improvisado, donde estamos dirigiendo hasta León. Así es, León está a unas 3 horas de Colunia, así que bueno, alquilamos un auto, como se ve, y empezamos a investigar qué ver en León, y ahí, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con Monterrada, que tiene un castillo alucinante, que dijimos sí o sí hay que pasar por ahí. Un castillo de época medieval, de época de los templarios, y lo vimos en foto y nos alucinó, así que va a ser una de las primeras paradas, porque bueno, está de camino para nosotros, que venimos de Galicia hacia León, y después también vimos la ciudad de Astorga. La ciudad de Astorga, que también nos llamó la atención, a mí me gusta mucho Gaudí, y vimos que tiene un castillo de Gaudí, así que... Además, tenemos un video de Barcelona y Gaudí, que cuando estuvimos por Barcelona, fuimos Casa Baldón, La Pedrera, bueno, Sagrada Familia, todo. Todo. Así que, vamos a aprovechar este viajecito, estamos muy entusiasmados, dejamos Galicia, pero, a pesar que la estamos dejando atrás, el paisaje que nos está regalando por esta ruta, la verdad que es hermoso. Mientras seguimos rodeados de verde, como fue una constante toda la ruta hasta acá, acabamos de pasar de Galicia a Castillo y León. Así que estamos a una media horita, aproximadamente, de Ponferrada. Bueno, llegamos a Ponferrada. Ya estamos acá en el casco antiguo y tenemos atrás el Castillo de Ponferrada, muy impactante. Ya ahí de fondo, va a ser la primera visita, después vamos a visitar un poquito lo que es todo el casco antiguo. Pero llegamos con el auto, estacionamos y vinimos derecho para acá. Hay un parking cerca, gratuito, buen dato. Y para decir sobre este castillo, ahora vamos a ir aprendiendo más, porque seguramente hay información adentro. Pero parece que tuvo un origen celta, había unos castros, unos pequeños castros, después pasaron los romanos, visigodos y bueno, su auge y apogeo llegó con los templarios. Bueno, ya estamos adentro del castillo, la verdad, o sea, los castillos a mí lo que me traen, que cuando adentro, medio que te transportan a esa época, a la época que te desñaban, que estaban en su esplendor, que se usaban. Sí, aparte es que está muy bien conservado, muy bien cuidado, entonces la verdad que es muy lindo. Y Ponferrada, o sea, esta zona de Ponferrada en sí, la verdad mantiene todo de una época como un poquito más antigua, entonces también como que entras por completo a la película. Sí, lo que tuvo este castillo es que está ubicado en una posición muy estratégica, cerca del río Sir, que es el río acá de Ponferrada, entonces fue ocupado por varios pobladores. Entonces tiene como distintas etapas también de construcción. Me encantan las tejitas de Ponferrada, son todas así como, como dice Tiago, que le hacen acordar a un dragón. Como contamos, el castillo pasó por varias poblaciones, todas distintas a lo largo de su historia, pero sin duda es una de los siglos más memorables y donde quizás llegó a su auge fue con los templarios, que llegaron en 1178 con el fin de proteger el Camino de Santiago, porque pasa por acá... Pasa por acá el Camino Francés y, si no me equivoco, el Primitivo también. Es más, llegando al castillo hemos visto varios... Sí, está la escenalización del camino y vimos muchos peregrinos también. Claro. Así que con ese fin llegaron acá y estuvieron, lo ocuparon durante un siglo entero, por lo cual muchas de las reformas que hay en el castillo fueron realizadas por ellos y mismo dejaron con ellas bastantes leyendas, como un paseizo secreto que se une con otro castillo que también era de los templarios. Otra leyenda que se cuenta es que acá encontraron a una virgen negra que se había perdido por muchos siglos y la encontraron dentro de un tronco de encina por la que la empezaron a llamar la Virgen de la Encina. Y estamos en la torre más alta de lo que es el castillo y de acá se puede divisar lo que es el casco antiguo de Ponferrada, que está acá a mis espaldas. Y desde otra perspectiva, desde otro punto, se puede ver la Ponferrada actual. Después de la disolución de la orden, en el siglo XV, Pedro Álvarez Osorio tomó posición del castillo y hizo reformas muy significativas. O sea, las más actuales, después de la modernización actual para mantener el castillo en sí, pero creó el Palacio Nuevo y también parte de la entrada principal del castillo. Y en este Palacio Nuevo hay una exposición muy interesante. Hay una exposición de libros antiguos, pero antiguos antiguos. Y son alucinantes. La verdad, me encantaron. Son como tomos enormes y todos dibujados y pintados a mano. Para decir lo antiguos que son, yo vi desde el más viejito que vi, era del siglo IX, y había hasta el siglo XVI más o menos, y de todos lugares del mundo encima. De todos lados, sí. Son dos salas, una que tienen biblias, es más religioso, y la otra sala pasa a ser más científicas. Más científicas, esas me encantó, porque tiene mapas, tiene unas con músicas, otras con animales, otras con plantas. La verdad, muy recomendable. Bueno, mientras ya dejamos el castillo atrás y vamos a visitar un poquito el casco antiguo de Ponferrada, hay dos datos muy interesantes sobre el castillo, que no tienen que ver con la historia ni nada. Datos útiles, digamos. Es, uno, el primero, que los lunes está cerrado. Así que, si tenés pensado venir acá, un lunes que no sea, porque no vas a poder visitarlo y es la atracción principal de la ciudad. Y el segundo, el precio de los miércoles. Los miércoles es gratis, el museo. Los días que no es gratis, sale 6 euros por persona. Llegando a la puerta de la torre del reloj, hacia la derecha tenés esta callecita, que ahora en primavera está llena de flores, y es muy linda. Ya estamos dejando atrás Ponferrada, dirigiéndonos hacia Astorga. Ya estamos en Astorga, caminamos un poquito por la ciudad, y la verdad que muy lindo. Muy linda, tienen los palacios esos que podamos salir, increíbles. Pero el objetivo principal era ya almorzar, porque tenemos hambre. Uy, se agarraron las campanas justo. Estamos en la Plaza España, a punto de almorzar. Que está el ayuntamiento de acá de Astorga. El ayuntamiento. Tiene varios barcitos que dan a la plaza, con terraza a la plaza. Y vamos a comer acá. Que pedimos los entremeses, que es un variado de distintas carnes, parece. De fiambre o demás. Una picadita, parece. Y estos son, acá están, los entremeses. Y acá está el postrecito, brazo con crema pastelera. Acabamos de almorzar, muy rico. Y ahora, bueno, ya empezamos a dar una vueltita por Astorga, previo al Palacio Gaudí, que habrá las cuatro. Sí, estamos así, esperando, pasando un poquito para entrar. Y acá atrás, ¿qué tenemos? La pesadilla de cualquier peregrino. Porque, bueno, Astorga pasa por el Camino Francés, también es parte. Pasa por el Camino Francés, claro. Al igual que León y Ponferrada. Y acá atrás. Y mira acá atrás. Miren lo que es esa mochila de peregrino. Sería imposible. No, 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 no salta que yo. Otra de las cosas típicas de la gastronomía de Astorga son los chocolates. Y en esta tienda tenés de todo. Para taza, amargo, blanco, 70%, 100%, blanco, hasta de frutas, naranja, frutilla. Lo que tiene es que los impactos son muy retros. Son muy lindos. Están estos también que vienen así, todo con la tirita, todo. Un peso tienen. Son pesadísimos. Y otra cosa para mencionar, en cuanto a dulce, los hojaldres. Están estas cajas de hojaldres y a su vez también están las mantecadas. Tienen cajas y no son muy caras. O sea, una caja que te vienen unas 20, creo. 4 o 20, por ejemplo. Queremos ver si podemos pasar por un lugar a comprar solo una o dos. Así, probamos un poquito y no compramos toda una caja entera. Pues bueno, hay que seguir viaje. Astorga también tiene mucha historia romana, como es esta muralla que tenemos atrás. Y hay varios lugares para ver sobre la historia de los romanos. En esta oportunidad no vamos a llegar a visitarlo. pero si a alguien le interesa y viene Astorga, puede hacerlo. Es como una ruta romana. Así, ya en el Palacio Gaudí. De afuera a mí, me hace pensar en el castillo de Walt Disney. Acá llegamos al comedor. Imagínate comer acá, con esta luz que te entra así. Muy lindo. Ahora nos encontramos en los jardines del Palacio de Gaudí. La verdad que increíble. Muy lindo. Era una antigua residencia del obispo. Por lo que escuchamos, no llegó a vivir acá igualmente. Pero esa es la parte que más me gustó a mí. Tiene tres plantas y un subsuelo. En el subsuelo hay como un museo de lápidas. En la planta principal, la planta baja, está el Museo del Camino. Después en la primera planta está el museo, que era la residencia del obispo, que me encantó. Tiene una capilla muy linda, muchas habitaciones, como una vivienda, un comedor y eso. Y la particularidad de este lugar es que es una de las pocas construcciones de Gaudí fuera de Cataluña. Creo que son tres en total. Dos que están en León. Dos que están en León. Una en Astorga y una en el mismo León. Y otra que está en Cantabria. Y algo muy particular que tiene, que ahora estamos en los jardines, y el Palacio de Gaudí está al lado de la Catedral de Astorga, que también es un edificio muy imponente. Entonces tenés dos edificios muy distintos y pegados prácticamente. Muy pegados. Entonces tenés arquitectura por todos lados. Y atrás encima, lo que tenemos atrás es la muralla romana. Así que es un lugar arquitectónico de un nivel altísimo. Nosotros no lo vamos a ver de noche, claramente, pero miren lo que es la vista nocturna de lo que es el Palacio. Seguimos en los jardines del Palacio de Gaudí y por acá se puede subir a las murallas que me hacen acordar mucho la muralla romana que mostramos antes. Me hace acordar mucho de la de Lugo. Es parecida. Y estas murallas particularmente las recuperó Gaudí porque estaban abandonadas y él se encargó de hacer la recuperación para que pueda ver este paseo. Y lo que está fuera de las murallas es un lindo parque que da al otro lado de la ciudad. Y estas flores que las hemos encontrado también en el Castillo de los Templarios son hermosas. Ya dejamos atrás Astorga, la verdad que una muy linda ciudad. Muy linda, muy chiquita, pero tenía cosas muy buenas. Sí, la verdad que el tiempo que estuvimos estuvo bien. Quizás si tenés un poquito más de tiempo. Todas las dudas, más tiempo disfrutas más. Fueron unas horas, pero las aprovechamos al máximo. La verdad que sí. Y no queríamos cerrar este video que lo mencionamos antes. Estamos cumpliendo. A veces se nos pasan estas cosas. Fuimos a una confitería antes de irnos. Pasamos por ahí y compramos la mantecada. Pudimos comprar individuales porque venden las cajas grandes con muchas unidades. La mantecada que parece como un muffin a simple vista. Y este lo voy a dar con este envoltorio. Y el hojaldre que tiene bastante caramelo. Así que está como bastante húmeda y un poquito pegagosa. Muy tentador para mí. Es momento de que lo sepan. A mí no me gustan mucho las cosas dulces por eso nunca pruebo muchos postres. Pero bueno, voy a probar la mantecada que es mejor pero el otro me lo voy a pasar. Después de unos 80 videos Mariana se empieza a abrir. Ojo con lo que viene después. Vamos con la mantecada. Viene con un papel manteca que la cubre. Este es un buen disco. ¿Te gustó? ¿Cómo no? Sí, es muy... Te voy a gustar. Es un bizcocho con mucho aire húmedo rico. Quizás a vos te gustaría más si no tuviese la azúquita de arriba creo pero el bizcocho en sí muy rico. Bueno, es suavecito. Es suave, sí, muy suave. Y ahora yo voy yo seguí la voy a probar. Le tengo unas ganas. muy bueno. Muy bueno. No, no, este tiene es hojaldrado como lo dice el nombre y tiene un caramelo muy rico. para chupárselo a ellas. Tengamos el video acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.